Y ahora nos vamos un poco más al sur de nuestro país, específicamente a la comuna de Cañete, en el sector de Yehuyo, porque un helicóptero fue atacado mientras combatía un incendio forestal que se producía en ese lugar, en la provincia de Arauco. Según las primeras investigaciones en el helicóptero, aparte los brigadistas y el piloto, comenzaron de alguna manera a recibir impactos de bala por desconocidos que estaban camuflados entre los árboles y la maleza. Afortunadamente, nadie resultó herido por estos impactos que en definitiva dieron en la parte baja del fusilaje. Fiscalía instruyó diligencias a la policía de investigaciones para que investigue este caso que tampoco tiene detenido. Pasemos a revisar las declaraciones que pudimos recabar. Lo que se señala es que son tres disparos que se habrían sentido. Ahora los impactos específicamente que recibió el helicóptero es lo que se está periciando, que se está revisando desde el punto de vista de los laboratorios policiales criminalísticos para determinar qué fue exactamente, a qué obedecen estos impactos, si es perdigones, balas. No hay detenidos hasta el momento y sí también, de acuerdo a lo que informa Carabineros, se encontraron seis cartuchos en el sector y es lo que también se está periciando para ver cuál es la relación con los impactos que tendría, si es que la hay, con los impactos que tiene el helicóptero.